Les proponemos viajar por el país destino Mendoza, la Ruta del Vino y en este caso el recorrido por una de las tantas bodegas que pueden visitarse en esa provincia y que son tan buscadas no solo por los turistas de nuestro país sino también por los extranjeros. Como capital argentina del vino, Mendoza nos abrió las puertas como no podía ser de otra manera desde una histórica bodega. Allá por 1990 la industria argentina vitivinícola hizo una verdadera revolución, se expandió el mundo, ni nosotros sabíamos del potencial que teníamos, podríamos decirlo y gracias a las nuevas tecnologías más los cambios en los viñedos se lograron hacer vinos de excelente calidad. Hoy Argentina está exportando a más de 100 países y realmente el consumidor del mundo ve como un vino muy fácil y a muy buen precio y de buena calidad. Entonces hoy tenés excelentes vinos argentinos por todo el mundo y sobre todo de Mendoza porque hay que ser sinceros por más que se enojen otras provincias, decir vino es Mendoza, no solo los Malbecs sino el Torronteste, la Bonarda, el Sirá, realmente se dan de una calidad excepcional. La vid, planta, madre de la bebida elegida para acompañar el rito del asado en nuestro país, tiene su proceso hasta llegar a la botella y posteriormente a la mesa. Yo siempre digo que la base de un buen vino, o el 50% de un buen vino, es que la uva que nace en el viñedo esté sana y madura. Continúa en la bodega, en la recepción y de ahí se derivan esas uvas a la vinificación. La vinificación es nada más y nada menos que un proceso muy natural que lo producen las levaduras que pueden ser indígenas que ya vienen en la uva o seleccionadas. Son que para cada vino nosotros tenemos levaduras que nos van a dar distintas características que el enólogo tiende a que tenga su producto. Más allá de la enología analítica, está la enología organoléptica, la de la degustación. La enología que por degustación nosotros vamos viendo el momento en que ese vino, una vez terminado el proceso del desdoblamiento de los azúcares en alcohol, decimos, bueno, ya está, vamos a separar, vamos a descubar esos vinos, vamos a hacer esos caldos y por supuesto ese cuidado sigue durante todo el año teniéndolo en barricas con temperaturas adecuadas, cuidando ese vino al abrigo del oxígeno, que el oxígeno le hace mucho daño al vino. Entonces es un cuidado después del proceso de 15, 20 días que dura la fermentación durante todo el año hasta la estabilización final y el embotellado de cada uno de esos vinos. Producción local e internacional, parámetros que se tienen en cuenta y marcan un rumbo en la historia vitivinícola nacional. Bueno, escuchaban quién hizo la locución del informe, ¿no? Quién se sumó a la ruta del vino. Sí, y cómo me gusta la provincia de Mendoza, ¿no? ¿Cómo disfrutaste el recorrido, no? Disfruté mucho, en realidad... ¿El vino o el vino le gusta? También. Ah, me pareció. Pero es el producto que acompaña el asado, que es la comida nacional de los argentinos, que es la bebida de la República Argentina, al igual que el mate, la infusión argentina. Solo por una cuestión tradicional, nada más. Por una cuestión de tradición y porque me gusta, por argentino, porque me siento así, en el día de la patria justamente. Pero además, por el trato que nos dieron en la provincia de Mendoza, los hermanos Crota, toda la familia Crota, que nos abrió un viñedo un día domingo, que no es típico, se dio la circunstancia de ir a hacer el partido entre Vélez y Ñol por la superfinal. Y siempre nos gusta, cada vez que vamos, Mendoza se transforma en una opción. Y si se quiere, desde el punto de vista turístico, si a él le hago promoción, bienvenida sea. Porque la verdad que cada vez está más linda, más limpia, más cuidada. Y la gente es muy amable, como los hermanos Crota, los Jiménez, la familia Zapá, que nos abrió las puertas de su casa para recibirnos. Inolvidable. La provincia de Mendoza para ir, visitar, permanecer en invierno, en verano, las becesas naturales. Y permítame que le agregue, tiene uno de los parques más lindos de la República Argentina, el Parque Libertador San Martín, diseñado además, ni más ni menos que por Carlos Taiz. Así que hay muchísimo para conocer. Correcto. Cerro de la Gloria y mucho más. Se transforma en una opción de todo el año. Sección Miniturismo tuvimos, ¿no? Por supuesto. Gracias, chicos. Gracias, chicos.